El presidente de la república llegó a la Araucanía con un despliegue impresionante de seguridad. Además de la dotación normal de 3.000 efectivos que existen en la región, trasladaron a 300 carabineros sólo para cuidarlo a él, incluyendo su guardia personal santiaguina. Llevaron incluso drones. Se eliminaron los viajes por tierra. Todo fue por aire para evitar alguna sorpresa caminera. Ahora, más de alguno criticó al presidente por tan gran despliegue. Yo creo que el presidente, él u otro, hay que cuidarlo. No le vaya a pasar algo al presidente. Pero lo que sí no logro entender es que el presidente no quería el estado de emergencia en la zona. Y ahora tiene un estado de emergencia acotado sólo para los caminos. Y ahí sí que le podemos pedir, claro, consecuencia. Porque ese despliegue, el de él, nada tiene que ver con el despliegue acotado. Que la vida e integridad física de él y de otros siempre es importante. Que sea consecuente y que la seguridad en la zona, tal como lo dispuso para él, sea con todos los medios posibles también para todos los habitantes de la región. Gracias.